Carnaval es carnaval, como lo expliques igual, tienes que estar. ¿Te tienes plan? Carnaval es carnaval, como lo expliques igual, tienes que estar. ¿Te tienes plan? Muy buenas tardes, ya casi, buenos días, como ustedes quieran, así se presenta de momento el ambiente de la Plaza de San Juan. ¿Por qué vemos asientos? Pues resulta que estamos viendo que va a haber aquí un festival infantil musical dedicado al Carnaval 2013 de este municipio de Punta Llana. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar ahí y bienvenidos también a todos los espectadores de España y del mundo. Gentes de todas las edades y más pequeños de la casa van a participar hoy en un festival infantil que vamos a ofrecerles también. Pero primero habrá un desfile de disfraces donde van a participar la Asociación Cultural OJANA, el Club de Gimnasia Rítmica Nogales Adella Jame. Y también Atahualpa, Guardería Municipal de Punta Llana y los centros escolares de infantil y primaria del municipio. Luego también estaremos a cargo de disfrutar de una batalla de polvos de talco, una batalla de polvos de talco, desfile de disfraces. Lo primero que vamos a ver va a ser un desfile de disfraces. Será exactamente el mismo recorrido que la cabalgata de Reyes Magos. El desfile de disfraces estará acompañado por esas agrupaciones que acabo de nombrarles. Habrá un festival infantil posteriormente, batalla de polvos de talco y muchísima diversión a lo largo de casi una media tarde que vamos a vivir aquí con todos ustedes. Tenemos que saludar a toda España y el mundo y también sean bienvenidos hasta en este momento a los que nos ven a través del canal internacional de DPS Televisión. Y aquí lo que tengo aquí en mis manos es la nota de prensa que se ha publicado en los medios de comunicación hace muy poquito. Aquí ven que dice los carnavales de Punta Llana 2013 con DPS Televisión. Y con esto nos vamos a guiar para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle y también por lo menos yo para que ustedes se vean muy impresionados. El evento carnavalero está patrocinado por Esparla Palma y Ayuntamiento de Punta Llana. Patrocinado Esparla Palma y la organización está a cargo de la Concejalía de Cultura de este ayuntamiento. Estamos a punto ya de presenciar el desfile. Tenemos que irnos hasta la Casa de la Cultura donde se va a producir el desfile. Vamos a resumirles brevemente el ambiente festivo que casi se está respirando ya en la Casa de la Cultura. Pero aún si cabe podemos hablar durante el desfile con muchos de los protagonistas que hoy van a estar aquí con ustedes y que nos van a contar cómo se lo están pasando y algunas anécdotas tan divertidas que también estaremos escuchando. Y de momento nada más yo decirles que la plaza aún no se va a llenar del todo hasta que no se vaya a acontecer el festival infantil que durará aproximadamente media hora. Y en la Casa de la Cultura de Punta Llana están preparándose. Lo vamos a ver ahora mismo en pantalla si es posible. Vemos que la plaza de San Juan aún está vacía. Vemos ahí los asientos preparados para el festival infantil. Y ya lo estamos viendo ahí en la pantallita. Si acercamos la imagen, esperad que la acerque un poquito. Este es el ambiente que se presenta de momento. El escenario lo vamos a enfocar también. Ahí ven Carnaval 2013. Y ahí se presenta todavía el ambiente que aún no es festivo hasta que comience el desfile de disfraces. El desfile de disfraces ya saben que va a estar patrocinado. Vamos a volver a recordarles por quién. Asociación Cultural OJANA. Club de Gimnasia Rítmica Nogales Adellajame. Atahualpa. La Guardería Municipal de Punta Llana. Y los centros escolares de infantil y primaria del municipio. Muchos participantes. Además, también vamos a comentarles varias partes de la retransmisión que tenemos preparada hoy para todos ustedes. DPS Televisión va a tener la posibilidad de llevarles a todos ustedes este ambiente a todos los reproductores de DVD. También por dos euros. Su estreno será el viernes 1 de marzo. Y a los que están invitados por Google Plus, gracias por acompañarnos. Y se ha invitado por Google Plus a estos actos para todo aquel que desee venir a Punta Llana y participar, como siempre, de toda la diversión. Y estar acompañado de sus seres queridos, familiares y otras personalidades que también estaremos viendo aquí. Y siempre de toda la diversión y al ritmo de la música. Y si es posible, como les decía, hablaremos con todos los personajes que hoy participen del carnaval. Y las anécdotas que escucharemos serán divertidas. No vamos a ver ni a Popeye, ni a Fidel Castro, ni eso. Solo será un desfile infantil. Va a ser más o menos la misma mecánica que la del carnaval del municipio de Punta Llana. De la carnavalgata de Reyes, perdón. Solo decirles que no van a llegar al ayuntamiento a hacer un recibimiento. Eso no. Van a llegar hasta aquí, hasta la plaza. Para después, todas las personas que acudan, se vayan sentando en esos asientos que estamos viendo en pantalla. Para que vean el festival infantil. Festival infantil. Y lo que también nos tememos es que nos echen polvos a la cámara. Porque también habrá, también disfrutaremos de la batalla de polvos talco. Y de más cosas que tenemos aquí. Batalla de polvos de talco. Y con la esperanza de que mucha gente se divierta. Lo que hay aquí, en este pueblo de Punta Llana, es sobre todo esperanza. No llega a los 2.000 habitantes, recordamos. Todos los 2.000 habitantes, si no se pueden acercar, ya saben que lo pueden ver en los reproductores de DVD. Por ese precio que les acabo de decir. Dos euros. Y ya tenemos todo listo aquí y dispuesto para disfrutar del carnaval del municipio de Punta Llana. Vamos a ver cómo se encuentra el ambiente. Y después, ya a continuación será el desfile. Vamos a ir grabando imágenes, mientras tanto, antes de que se produzca el desfile. No grabaremos mucho para evitar que la cinta se nos agote. Pero ya les digo que va a ser una retransmisión impresionante la que vamos a vivir. Y también, ojalá, si se cumple, si se cumple nuestro propósito, el viernes 22 de febrero también estaremos con toda España y el Canal Internacional para Todo el Mundo. Y también, ojalá, estar también con todos ustedes. El viernes 22 de febrero es el entierro de la sardina de Punta Llana, la sardina que será este año aventurera. Ya les daremos más detalles cuando sea el momento de la retransmisión. Nos vamos a centrar ahora en el carnaval de día del municipio. Vamos a, no sé qué serán esas campanadas que estamos escuchando, pero son en este momento las 12 y 5. Se está retrasando el desfile, pero porque mucha gente también quiere comer y quiere prepararse también para dar el pase a este desfile que vamos a ver aquí en vivo en DPS Televisión. Y estamos muy orgullosos de vivir este espectáculo. Vamos a, vamos entonces a cortar aquí la grabación para irnos a grabar todo el ambiente que se respira por allí y a ver si os animáis para disfrutar de un carnaval. ¿Ustedes tienen plan? Pues yo sí, y DPS TV también. Vamos a ir entonces a nuestro carnaval, a disfrutar del ambiente, antes de que se produzca el acontecimiento. Muy buenos días de nuevo a todos los espectadores. Estamos aquí de nuevo aquí retransmitiendo para toda España y el canal internacional. Les recordamos, aquí está toda la organización. Vamos a ir por partes, primero obviamente, como siempre, la Batucada Zambar de Punta Llana, detrás la Guardería Municipal, la Guardería Municipal del Municipio y el Colegio de Punta Llana. Vamos a recordarles a todos que van a participar con una pancarta representativa. La tocada disfrazada de futbolistas, vamos a ir más atrás para poder ver, ahí está la pancarta del Colegio de Punta Llana que estamos viendo en pantalla. No, 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 cuadrado. ¡Ey! Andrés, no él, póngase en el medio. No, no van ahí. Ahí está la pancarta del Colegio de Punta Llana. Muchísima gente invitada hoy por Google Plus y que se ha animado a venir. Hemos invitado, ustedes saben, por Google Plus a todo el mundo, a todos los contactos a los que hemos tenido, para que ustedes puedan ver este carnaval de día, que casi que es original porque también en Santa Cruz de Tenerife hay un carnaval de día. Parece que esto va a empezar, no lo sé. Hablaremos con cada uno de los protagonistas antes de que comience el desfile. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.